Tenía este mini cuadrito empezado, pero dije, vamos a borrarlo, vamos a hacer otra cosa. Rosalía y Rauw Alejandro sacaron este EP que se llama RR, que la verdad es que me encanta y la portada está pintada con óleos, así que los desempolvé porque hace mil años que no los usaba para ver qué salía. Básicamente son solamente dos colores, rojo y negro, y estoy usando los pinceles más viejos que tenía porque cada vez que usé óleos se me arruinaron todos, así que yo por las dudas uso los más viejos. Y la onda de esto es que las pinceladas queden así bien gruesas como que van todas en contramano. ¿Cómo que voy en contramano? ¿Ya no? Che, ¿sabían que Rosalía me sigue en TikTok? Es un montón eso. Bueno, una vez que tenía todas las pinceladas negras, que miren qué estética, me di cuenta que el rojo estaba muy rojo, así que lo que hice fue agregarle un poquito de bordo como para que quede un poquito más color o vino, así. Así quedó yo, un desastre, pero así quedó el cuadrito, ¿qué opinamos?